Hola, ella es Guadalupe Netel y esta su novela El huésped. Es la extraña historia de una niña habitada interiormente por un ser inquietante, quizás imaginario, quizás no. Ana sostiene una lucha silenciosa contra esa hermana siamesa hasta que el huésped comienza a manifestarse en su entorno familiar de una manera devastadora. Yo soy Tere. Esta novela editada por Anagrama, publicada por Editorial Anagrama en 2006. Desde la muerte de Diego, quizás deba decir desde su desaparición física, la resignación se fue apoderando de mí como un otoño interminable. ¿Cuánto tiempo iba a dejarme la cosa? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto tardaría en desaparecerme como lo había hecho con mi hermano? Sin embargo, más que la idea de morir, lo que me atormentaba era la incertidumbre. A los diez años había comprendido ya que los adultos suelen esconder malas noticias, conversaciones difíciles y hábitos malsanos. Estaba convencida de que era posible conocerlo todo, incluso los detalles de mi batalla con la cosa, con tal de indagar en el sitio y en el momento precisos. Creía que el mundo era un mapa cifrado donde era posible leer siempre y cuando se mantuvieran los ojos abiertos. Ignoraba que ignorar es precisamente la condición humana y que tanto mis padres como los demás adultos que parecían tan enterados, se pasaban la vida oscilando de certeza en certeza, debatiéndose entre espejismos o en un enorme pantano de arenas movedizas. Hay que decir que mis circunstancias eran favorables para la búsqueda. La muerte de Diego y la huida de mi padre disminuyeron considerablemente la vigilancia de mamá. Nunca volvió a tener fuerzas para imponer su autoridad como antes y eso me confirió una libertad ilimitada. Salía de la casa sin tener que avisar y siempre que se me antojara. A unas cuadras de nuestra calle había un parque. Acudía allí varias veces a la semana, ya fuera en bicicleta o a pie, para ver cómo otros niños reían, jugaban con sus hermanos y eran felices y cómo las ancianas o las madres paseaban en carriolas a esos críos que aún no habían muerto. A veces imaginaba que era una de esas familias, que en una de esas familias yo tenía otros hermanos y que bastaría verlos una vez para reconocerlos. Cuando me aburría de las personas, cerraba los ojos y me dejaba llevar por el ruido de la fuente, por los pájaros o por los perros que corrían sobre el pasto rociando los árboles con su orina. Me gustaba la diversidad. Era ahí donde, a mi parecer, se escondían los mejores enigmas. Además de los hermanos, me complacía imaginar que en algún lugar del mundo tenía un aliado dispuesto a defenderme, quizás una legión entera de seres bondadosos que me buscaban sin saber cómo reconocerme, pues, a diferencia de lo que ocurría en los cuentos, mi verdugo era invisible al igual que el calabozo. Si era así, pensaba yo, la cosa también tendría a sus legionarios. Las ramas de los árboles, las líneas de los aviones que atravesaban el cielo, las propias nubes me parecían diseñadas para emitir mensajes en toda clase de seres. ¿La cosa sabía utilizarlos? Para aclarar estas preguntas y cualquier otra relacionada con ella, yo no contaba con muchas pistas, además de mis intuiciones y de la marca que ella misma había dejado en el brazo de Diego. Esa huella constituía mi único indicio objetivo. Me dije que si había elegido el piquete como forma de comunicación, era probable que existiera alguna relación entre ella y los insectos. En el parque tenía un buen muestrario de estos y durante mis visitas me dediqué a observarlos como antes había hecho con mi hermano. Consagré muchas mañanas a rastrear hormigas de diferentes especies y al encontrar un hormiguero incitaba a sus habitantes a atacarme. Pero fue inútil. Los piquetes no se parecían al dibujo fatal cuyo recuerdo conservaba en el cajón de mi mesita de noche. Lo intenté después con las arañas, más difíciles que las primeras, pues no solo se esconden mejor entre las hierbas, sino que las hay de muchas clases y las mordidas difieren según el tipo y el tamaño. Desistí antes de encontrarme una realmente venenosa. Una tarde mi madre me pidió que la acompañara al Hospital Ophthalmológico de la Luz a buscar unos análisis. Entre sus labores las visitas a los médicos ocupaban un lugar importante y ahora tocaba el turno del oculista. No era la primera vez que íbamos a ver a ese horrible edificio de ventanas enormes y exceso de limpieza, así que en ningún momento imaginé que fuera a descubrir ahí nada tan trascendental para mi búsqueda. Al contrario, recuerdo incluso que esa tarde mi atención había encallado en el escaparate de una panadería a la que mamá no había querido entrar a pesar de mis súplicas y no había poder humano que lograra convencerla. Llegamos al ascensor dispuestas a subir los ocho pisos que serpenteaban la planta baja del laboratorio cuando apareció un hombre precedido de un artefacto blanco, que al principio me pareció una antena. Después, al fijarme mejor, vi que se trataba de un bastón. Sus ojos estaban cubiertos por un velo blanco de aspecto cremoso y parecían perdidos dentro de las cuencas. Miré a mamá inquisitiva, pero esta bajó la vista al suelo avergonzada de mi pregunta silenciosa. Una vez adentro, el hombre extendió sus dedos junto a los botones del ascensor como si buscara algo. No tardé en darme cuenta. Junto a cada número del tablero había un dibujo formado por una serie de círculos diminutos y en relieve. Esas perforaciones eran exactamente iguales a las que yo había estado buscando. Lejos de causarme algún alivio, la respuesta que durante tanto tiempo había anhelado y se me presentaba ahora de una manera repentina, casi decepcionante, desencadenó en mí una interminable espiral de inferencias de más y más aterradoras. Solo recuerdo que la sangre se me aglutinó en el estómago como una bola de hielo. Más tarde, cuando desperté en la sala de emergencias, mi mamá me contó que había gritado antes de caer al suelo. ¿Cómo es posible que te haya asustado tanto un pobre ciego? Me preguntó irritada. No salimos de ahí en horas hasta obtener el diagnóstico de un psicólogo infantil al que esperamos eternamente. Es comprensible que la muerte de un miembro de la familia le haya causado trastornos de comportamiento y hasta regresiones a la primera infancia. No se preocupe, señora, se le pasará. Aunque ya no sentí el dolor en el vientre, no conseguí tranquilizarme hasta que volvimos a la pastelería. Ahí, frente a un exquisito milhojas, mis ideas fueron ordenando y de la espiral de preguntas sin respuestas surgieron las siguientes conclusiones. Uno. El ciego no había querido hacernos daño. Quizás ni siquiera estaba confabulado con la cosa. Dos. La cosa poseía un lenguaje ciertamente incomprensible para mí, pero no para los ciegos, grupo al que probablemente pertenecía. Tres. El dibujo en el brazo de mi hermano era un mensaje cifrado. Descarté de inmediato la posibilidad de aprender ese idioma. Me parecía que se necesitaba haber sido ciego desde siempre para poder desarrollar la facultad de leer con los dedos. Como si solo unas manos adiestradas en la infancia pudieran decodificar esos signos misteriosos. Seguramente detrás de cada perforación se escondían significados interminables. Ya antes había notado que la cosa le molestaba la luz. La escena del ascensor venía a confirmar todas mis sospechas. Si alguna vez ganaba la batalla apoderándose de mi persona, mi destino sería la ceguera. A esas alturas ya estaba resignada a cualquier calamidad y no tenía la fuerza suficiente para oponerme a ella. En caso de invasión absoluta, la memoria sería mi única prueba de existencia. A partir de entonces y durante muchos años me rehusé a mirar a los ciegos. Cuando por casualidad coincidía con ellos en la calle, cambiaba de acera, con un horror semejante al que provocan los gatos negros en ciertos individuos. Eran señales de mal agüero que anunciaban la cercanía de la cosa. Pero una ley infalible asegura que cuanto más repudiamos algo, más se aparece en nuestra vida. Así que tanto detestarlos comenzaron a surgir en todos lados, en el parque por el que paseaba diariamente, los consultorios que frecundaba mi madre, el supermercado, las ferias y los centros comerciales. Hasta que un día acabé acostumbrándome a su presencia. Sí, los ciegos existían. ¿Qué le íbamos a hacer? Poco a poco me convencí de que sería más provechoso observarlos. Para luchar contra la cosa era imprescindible conocerla. De nada iba a servirme seguir huyendo. Chao.